¡Hola Peperonis! Bienvenidos a un nuevo video. Si es el primer video que estás viendo de mi canal, hola, mi nombre es Kisa y hoy les traigo un challenge de dibujo. Este challenge se llama One Line Art Challenge. Esto quiere decir que necesitamos hacer toda una ilustración usando solamente una línea. Es decir, que cuando apoyemos nuestro lápiz en el papel necesitamos que todo el dibujo esté hecho sin levantarlo. Si deciden participar de este challenge recuerden que pueden etiquetarme en Instagram o en Twitter. Si suena un poco complicado, suena como que va a quedar toda una mezcla de muchas líneas, pero les recuerdo que la idea de esto no es hacer una obra maestra, sino tener algún dibujo que nos haya divertido, experimentar cosas nuevas, ver qué sale. Así que bueno, basta de charla, a dibujar. Bueno, voy a empezar el video con una lapicera, plumón, pluma. Voy a estar haciendo una Kisa. Vamos a ver qué tan fácil es. Voy a torcer un poco el cuaderno así. La verdad como que estoy preparada mentalmente, como si fuese un challenge tipo de dibujar, no sé, con los ojos cerrados. Pero no, y me olvido que no. Así que bueno, no sé, empecemos con una Kisa. Ay, 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 es cierto que no puedo levantar. Ok, vamos a hacer la forma de la cara. Ay, encima las lapiceras estas es como que siempre dejan... Ya me empezó a pasar... No, estoy levantando. Ya me empezó a pasar que con la misma mano voy torciendo la tinta. Uy, encima paren. Me tendría que hacer con mi nuevo peinado. No me puedo hacer con mi peinado anterior, porque ahora tengo el pelo distinto, como vieron al inicio. ¿Vieron el TikTok? Recuerden que pueden seguirme en TikTok. Y ahí hice un TikTok acerca de mi... Hice varios, creo, acerca del cambio de look. Ay, ay, ay. Qué extraño, ¿qué se ve esto? Ok, 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 ok. Casi levanto, casi levanto, casi pierdo. Qué difícil, ¿qué es? ¿Qué tengo hecho ahora? ¿Trancitas? Ok, vamos a esquivar por acá porque no quiero... Ok. Y vamos a hacer las trencitas. Ya esto se me está volviendo como muy gestual. Ok, ay, Dios mío. Ay, qué es esto? Ay, Dios, es muy extraño. Paren, paren, pero ¿está teniendo forma? ¿O estoy loca? ¿Está teniendo forma? Miren, incluso estoy usando todo esto para darle textura. Ok, ok. Está chueco, está chueco, está chueco. Pero... Ya les digo, lo estoy usando como para darle un poco de textura al pelo. Ok. Ok. Vamos a tratar de hacer los ojos ahora. Ok. Vamos a hacer otro ojo. Ok. Ok. Encima esto de no ver el dibujo completo porque tengo la mano en el medio, es como... Ok. Ok. Ay, qué intenso. Ok, ok. Y vamos a hacer un cuello. ¿Qué tengo puesto ahí? Es cierto, el buzo. Ok. Es muy extraño todo esto. Ay, encima empecé con un dibujo re fácil. Quiero hacer tres. La idea es hacer tres. No se me ve más la trenza. Y acá tendría que ir la otra trenza, ¿no? No se me ve más la trenza. No se me ve más la trenza. Ok. 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 Bueno, este es el resultado. Uh, Dios mío. Qué horror. Bueno, este es el resultado del primer dibujo. Ay, es horrible. Es horrible. Bueno, no importa. Pasemos al segundo, que para el segundo quería ser a Anzu, así que la verdad no sé cómo va a salir. Ok. Esto va a salir mal, ya les digo. Estoy muy incómoda. ¿Por qué tenía que hacer un video sufriendo siempre la muchacha, no? Es como que no podría hacer otro tipo de video. No, tenía que estar sufriendo. Ok. 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 Va, va, más o menos va. Ay, ¿por qué es tan difícil? Es difícil dibujar de este lado, porque no veo el resto del dibujo. Entonces es como que no sé para dónde debería seguir. Ok. Ok. Tiene su cuello así, y así. Y el otro ombrito. Ok. Vamos a pintar esto de negrito. Ok. Por acá va el onigiri. Ah, y si no saben quién es Anzu, les recuerdo que tenemos un video donde la diseñamos juntos. Todos ustedes me dieron tres emojis, y yo en base a esos tres emojis hice el diseño. Así que si quieren ver, ese video también les está apareciendo arriba en la pantalla, en el rincón. Bueno, vamos a hacer clavículas muy, muy, muy extrañas, pero bueno. Y cabello, cabello, cabello. Ok. El pelo de Anzu es cortito. Ay, ya. Llega como hasta por acá. Vamos a hacer una línea general de la forma de la cabeza. Y por acá, sí, creo que bocetando así me es más cómodo. Por acá va el pelo. Y las orejas, ¿verdad? Una cosa así. Una cosa así. Uy, qué extraño. Es como que queda como psicodélico, pero raro. No sé, no sé qué siento. Si ven que tengo muchos silencios, es que estoy concentradísima tratando de ver cómo solucionar esto. Ok. Ok, la otra oreja. Qué difícil que va a ser la otra oreja, porque ya les digo, no veo. Ah, pero ahí se levantó. Ay, ya que casi levanta el... Cuenta cómo levantar. Digamos que no cuenta. ¿Ven? Todo lo del lado izquierdo, como me tapo, no lo veo. Me va a recuesta. Ok. Ok, las puntitas de las orejas son negras. Ok. Va, va. No sé, no sé si me gusta. Y ahora lo más difícil van a ser los ojos. Ok. Si ven que se mueve mucho la cámara, es porque le vengo pegando muchos piñones. Si no conocen a Ansu, es muy enojona. Entonces siempre que la dibujo suelo hacerla con cara de enojo. Está enojada porque la estoy dibujando muy, muy fea. Quisiera hacer... Estoy dudando todas mis elecciones. ¿Cómo le hago la boca sin arruinar todo? Ok, ok. Podría haber sido peor. Me quedó re leoncito, en serio. Ok. Está basada en un tigre, así que... Vamos a decir que es a propósito. Y el otro ojo. El otro ojo. A ver, a ver, a ver. La quise hacer sonrojada y la arruiné más. Pero no importa. No importa. Vamos a dar una vuelta así, como para contornear un poco. Ok. Ok. Este es el resultado final. Podría haber sido mejor, claramente. Pero dentro de todo no es tan malo. No sé. Me quedó totalmente chueco. Pero es que es muy difícil saber cómo construirlo así. No sé. Me parece una cosa muy extraña. Vamos a hacer el último. El último personaje va a ser Luxa. Que para los que vieron, es un personaje que acabo de incluir hace poco en mi canal. En mi canal. O sea, es un personaje muy viejo. Que lo vieron en mi video de dibujos viejos digitales. Pero al canal llegó hace relativamente poquito. Así que por ahí muchos no la conocen. Pero nada. Tenía muchas ganas de volverla a dibujar. Pero no sé por qué decidí que iba a ser un buen momento dibujarla hoy con este challenge. Ay, qué difícil que está esto. Encima es como que quiero hacer pausas y al mismo tiempo no me quiero frenar en cualquier lado. Bueno, ya fue. Ok. Ok. Uh, me faltó un número en la remera ahora que me doy cuenta. Chicos, ninguno de ustedes se dio cuenta. Estoy viendo la imagen original y no le hice el número. Bueno, no importa. Esta tampoco tiene. Tiene dos remeras iguales. O sea, a ver, a ver. Tiene los mechones acá. Así. Vamos. Ok, ok. Y eso le estoy dibujando personajes míos. No sé qué pasaría si estuviese dibujando personajes que no son míos. ¿Se imaginan un Sixthorne Arts así, chicos? Dejen un comentario si quieren que lo vuelva a probar, pero con personajes que no son míos. Ok. Esto llega hasta aquí arriba. Y acá tenemos las... Como ahora me gustan los personajes que... No, me está girando la pantalla. Hice esta oreja gigante. Bueno, no importa. No pasa nada. No pasa nada. Es un video experimental. ¿Qué difícil que es? Mierda, les creí que va a ser más fácil. ¿Por qué siempre me complico la vida? Ok. Y ahora vamos a hacer el pelo de Luxia. Tiene una colita acá. Wow. Wow. Que... Wow. Que extraño que queda esto. Son... Too many lines. Ok. Ok, whatever. Voy a ver. Sigamos, sigamos. Ok, esto lo conectamos acá. Y de este lado siempre se me complica con el mismo lado. No. Bueno. Tomemoslo como que no falle. La levanté para mirar. Fue re-instintivo. Fue re-instintivo. Bueno, no importa. Sigamos, sigamos, sigamos por ahí. Sigamos, sigamos por ahí. No, fue totalmente natural. Qué difícil que es resistirse a la urgencia, porque voy a tener que ser así. De no ver. Es como que... Es como si tuviese, no sé, alguien metido en el medio que no me deja ver. Es como, córrase, señor. Es como que ni siquiera tengo control de mi mano. Esto de dibujar con la mano izquierda es básicamente lo mismo, porque me está costando muchísimo. Ok. Ahora... Ay, 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 ay. Sin levantar es como que nunca me termino de acomodar, chicos. Dios mío. Aparte, bueno, no sé qué es eso. Ay, Luxa, perdóname. Bien, 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 bien. Ok, ok. Esta quedó con más forma que la otra. Esta quedó con más forma que la otra. Vamos a ver si puedo hacerle una ceja. Bien. Los ojos. Los ojos son una de las cosas que más me gusta de Luxa. A ver, a ver. A ver si los puedo. Ok, ok. Bien. Bien. Ah, bien. Ah, cerramos el agua. A ver. Ah, miren, 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 miren. ¿Vamos a hacerlo guiñando el ojo o es mucha trampa? Hago trampa si lo hago guiñando el ojo. Ya fue, ¿no? Ya fue. Así no lo arruino. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 ya fue. Hagámosla guiñando un ojo. Hagámosla, antes de que lo arruine. Ah, me saldrá bien guiñando el ojo. Ay, la tensión me está matando. Ok. Ok. Bien, 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 bien. La concentración es inmaculada. Ok. Ok. Eso estuvo bastante bien. Hacemos la otra ceja acá. Bien, 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 bien. Ok, ahora la boca, que es lo que más raro hace que quede todo. Vamos a hacerla sonriendo. Me riego. Quedó extraña. No. Y la naricita. Ok. Un poco más de contorno. Bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Ahí está, ahí está, ahí está. Le vamos a hacer re brillitos. Y vamos a ver otra, ¿verdad? Mire, mire todo lo que voy a hacer para no pasar por enfrente de la cara. Tipo, wow. No, no. Ok, ok. Bien. Bien, bueno. Este es el resultado final de Luxa. Ay, no sé qué pensar. Creí que iba a ser peor. Pero igual al mismo tiempo es una cosa muy extraña. No sé. Déjenme en los comentarios su opinión. ¿Cuál de los tres les gustó más? Y si lo prueban, recuerden que pueden etiquetarme. A mí en rasgos generales creo que me gustó. Me gustaría hacerlo de nuevo. Pero no sé, ustedes dirán. Recuerden que si el video les gustó, me pueden dejar una manita arriba, un comentario. No olviden suscribirse. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!